Hola, yo soy Gustavo, aquí de vuelta en Esmukiki. Pero bueno, ahora tenemos que asignar a Abul Lukul, Abul Lukut, como se diga. Este tipo me costó mucho trabajar la primera vez que lo jugué. Ahora sí, no creo que me costó tanto trabajo. Ya lo más grande. Y bueno, dice, estoy grabando hace más temprano y lo voy a ir más temprano debido a que voy a irme a conocer mis dios. Y no, no es nuestra, no es la frontera. Objetivo de asistir. Ah, ya. La paz sea contigo hasta ahí. ¿En qué puedo ayudar? Eso es lo que me dijiste. Si quieres salir de esta parte, digo que ayer. Ya había subido esta parte en donde dice su mamá. Porque robo dinero destinado al pueblo de Damas y lo gasta en su casa. Ahora mismo está siendo preparativos para una gran tienda. Sus fuerzas y sirvientes están ocupados, aprendiendo a los vuestros. Y si quieres salir de esta parte. Impresionante, amigo mío. Dicen que rodean todo lo que tocan. Pero yo no. No, 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 no. Yo confía en ti. No me has defraudado. Considera tuya esta. Y dice que hasta que se he preparado. Y si nunca estoy preparado. Y si nunca estoy preparado. Avanzando la memoria aún lo que más lo siento. ¿Qué es el nombre de sonada Abun-Nukun? Yo con su nombre, Abun-Nukun. Me encantan los que son les de la historia. Ay, pero sí, sino no lo es. En el momento. Ay, esp argentina. Ay, es lo que no entiendo. ¿Por qué me asumir cuando se lo pone esta leyenda? ¿La tempra y la esquina? No me la doy, lo hice, cero nos caiga, me estoy chido, cero nos caiga, oh, me persigue mi suegra. No me la doy, mi madre. Hablo haciendo, pero es necesario para que me dejan en paz, en serio. Nunca vivieron, en infancia, confiarme, a ver, esto me van a andar conmigo. Unas monedas, yo les pido unas monedas. A mi mi se enferma y abriendo. ¡Ay, chingada, mamá! ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! ¡Eh, mamá! ¡No te voy a dejar! ¡No te voy a dejar! ¡Tárgate! ¡Tárgate! ¡No te voy a dejar! ¡Aaah! La mejor forma de entrar. Esta es la mejor forma de entrar en pala, es una décima. Ah, la vida es real nula. La vida es real nula. ¡No me quedan esos combos, en serio! ¡No me quedan esos combos! ¡No te voy a dejar! ¡Que bello! ¡Aaah! ¡Ay, qué sucio! ¡No me quedan esos combos! 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 ¡Ah! ¡Ay, güey! No... ¡No estoy enfocado mal, estoy enfocado mal! ¡No estoy enfocado mal! ¡Habla ya! Bebed y disfrutaste estos placeres de conducto o sorprendimiento. ¡Sí! ¡Tú vas, por tiempo! ¡Yo lo juro! Os digo en que todo sea de vuestras razones. ¡No le da nada! ¡Bien, bien! Me complace veros a todos tan felices, porque vivimos días oscuros. Y debemos disfrutar de la vida ahora que aún corremos. La guerra amenaza con devorarlo a todos. La guerra divinuta con maldita, por lo que cree, es convencido de tener nuestro apoyo incondicional. Nuestra generosidad permitirá que su campaña con el tiempo. ¡Vamos, levantemos nuestras cordas! ¡Semicopa! ¡Semicopa! ¡No sé, pero semicopa! ¡No lo esperaba de vosotros! ¡Vosotros! que me habéis buscado por un arte de la gente. ¿Tan cinco o tres? ¡Oh, Chuchi! ¡Hay una ignorancia que me ponáis por idiota! ¡Que no me entero de lo que nos trae de mí a mi que falta! ¡No es así! ¡Pero y por sí me temo que no será fácil olvidar! ¡Pero no os he invitado hoy por esta cosa! ¡No! Esta no es un miedo. Esta guerra tiene vuestra participación en ello. ¡Empregáis vuestro lidero sin presentar a las asuntas de que con él compráis la muerte de Chile! ¡Empregáis vuestro lidero sin presentar! ¡Ni siquiera por ahí por qué lo usamos! ¡Empregáis vuestra santa, me diréis! ¡Uno por la maldad de nuestros enemigos! ¡Mendidas que os contáis para acallar vuestras conciencias! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Todo este dolor nace del odio y del miedo! ¡Pues por esta que sean diferentes! ¡Igual que me odiáis a mí, porque yo también soy diferente! ¡Compasión, misericordia, tolerancia! ¡Son palabras que no significan nada para vosotros, ni para esos invasores infieles que saquean nuestra tierra en busca de oro! ¡Lol! Y yo digo, ¡ya basta! ¡He decidido consagrarme a otra causa! ¡Una que nos trae un mundo nuevo! ¡Un mundo en el que los hombres por fin puedan vivir! ¡Por mucho ya no! ¡Lástima! ¡Sí! ¡Al estudio de control de computadora! ¡Un mundo en el que los hombres por fin! ahora y ahora ahora por ahora y ahora bien muy bien pero su puta madre sube sube no no porque este punto es de tu chingo de joder no sube como si ya no ya no empiezo sube sube que suba animar el prisionero no si pero ah ya no ah como tengo un chingo de paz en la cabeza no sube 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 yolo ah pendejo su puta madre de mi sillón cabrón la boca la boca la boca la boca la boca No, 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 no. Ya era, era para acá, ya era para acá, ya era para acá, era tú, era tú. Me cago porque después me hicieron correr. Puta madre, bebé. Como que recuerdo. Me la apelaste, me la apelaste. Háganse, háganse, cabrón. Háganse, cabrón. Háganse, cabrón. Háganse. Háganse, handedé. No, no, no. Háganse, háganse. Háganse, háganse. Háganse. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Me la apelaste! Descansa en paz. Sus palaces ya no te pueden pedir. ¿Por qué has hecho esto? ¡Dime! No vamos a tenerlo a los que dices a Caudia. Y los vievas fuera con otros. Y los saber dónde iban a Nicolás. ¡Mírame! Mi cuerpo es una ofensa para la gente a la que no vienes. Es una noble vestimenta apenas me sirve para mitigar los suscritos de ocho. Entonces se trata de venganza. No, no es venganza. Sino conciencia. ¿Cómo podría financiar una guerra en nombre del mismo Dios que me considera una dominación? ¿A quién sientes así? ¿O sea la causa de esa lágrima? Lo sabrás gracias al debido tiempo. Creo que de hecho tú se lo sorprende. ¿Por qué esconderse? ¿Y por qué los actos siniestros? No es tan distinto de tu propio trabajo. Juntas la vida a hombres y mujeres. Absolutamente. Siente convencido de que sus fuertes mejorarán el sentido de aquellos que quedan. Un mal menor por el bien común. Ambos somos iguales. No. Somos vigentes. No. Puedo verlo en tus ojos. No puedes detenernos. Tendremos un nuevo mundo. Pendejo. ¡¿Qué pedo?! Pendejo. Gracias por ver el video, y adiós.